mejor que el metro y mejor que el castellvania mejor que cualquier ciudad para mí es el mejor juego en dos dimensiones de la historia para mí sí cada día que lo pones te sorprende con una cosa nueva y después explota la nave la nube tiene diferentes formas se hace después más negra vale se hace después más negra y sale el motor del avión sale el motor que cae hacia abajo el motor cae por su peso caen las partes más pesadas caen abajo vale y las partes que hacen fricción con el aire que son las más pequeñas esas chapas y tal pues se van hacia arriba no las más pequeñas y todo se separa vamos a ver ahora lo de la colección vamos a hablar un poco no sé si me dará tiempo de todo tío pero vamos a la galicia con paradita en madrid donde también grabé un par de vídeos muy interesantes como muchos sabéis me quedé un par de días en casa de virtua nestor y accedió a enseñarme su increíble colección de probotector ese está nuevo de videojuegos a ver es que ponerme a decir ahora mismo no es que no se habla de los juegos y tal es que hablar ahora del probotector tío quien del chat no conoce el probotector tío el super probotector o el contra 3 darian rivals quien no lo conoce tío es que es es que ponerme a decir es que el probotector es un juegazo bueno ya me vienes a contar esto en youtube en 2024 el probotector es un juegazo a día de hoy no la tiene expuesta sino guardada en gajas y armarios y la vamos a ver en exclusiva para todo esto también causó mucha problema mucha polémica es que está momentáneamente así no sé si va a estar un año dos tres vale tres no sé si va a estar así tres dos años no lo sé bastaron una temporada la he tenido siempre expuesta pero ahora por macho por b tengo que tenerla así son circunstancias logística lo que se dice todos vosotros algún día tendrás un salón para poner tu colección lo he tenido siempre sin mi colección siempre ha estado expuesta de hecho mi colección cuando hacía yo los streams y desde el año 2020 mi colección era fondo de los streams y estaba expuesta en mi setup ahora sólo están unos poquitos juegos para hacer adornar en el setup y el resto está ahí el resto está pues momentáneamente hasta que yo pueda volverla a exponer es cosa temporal vale lo que pasa es que como yo voy siempre de frente y quiere sacar tu colección la saco y la saco de delante no me importa el que dirán a mí no me importa el que dirá la gente a mí eso me la suda completamente me es igual lo dicen me la suda yo la pondré la he tenido expuesta desde la he tenido expuesta desde el 2004 hasta el 2022 echarle años ahora va a estar un año o dos o tres no lo sé ha estado un año ya más o menos va a estar dos o tres más o menos no lo sé así vale ese es el punto gracias a de misión gracias por eso de misión 14 por esos 13 mes al coste un abrazo pero antes dejamos unos segunditos para el patrocinado y con las chaquetas bueno está bien guardada evitando la humedad todo protegido con su papel de burbuja con sus funditas todo bien para que no se estropeen las cajas está todo bien guardado y nada desde este canal y vimos ves ahí una cajita que sin ellos bueno una tienda de claves de software de confianza en la que puedes comprar sin miedo donde puedes encontrar entre otras cosas tienes la o pernal forma todavía tenemos las consolas aquí algunas tenemos más a veces está ahí mejor la colección en un canapé que es puesta en una estantería que le da la ventana y le da el sol ahí ya así que sería una guarrada vale pero de momento está así momentáneamente debajo tenemos más ahí es una auténtica calidad de consolas y de cosas debajo de la cama tenemos una nes una súper y tal aquí tenemos todo el mundo tiene parte de la colección en cajas donde se puede bueno hay que temas de logística una cosita como una saturn nueva soy muy fuerte el vídeo vale pues le hago así un poquito menos que una nintendo 64 a estrenar también una drinkas a estrenar otra la drinkas a estrenar os acordáis que me costaba 200 200 euros o 200 y algo la compramos en directo en un directo de compras del canal cuando no había tanta gente en youtube el directo fue en youtube para megadrive a estrenar con el megadrive a estrenar 300 euros me costó 300 euros quieres que le bajen más el volumen al vídeo de sonic una nevir que viene por aquí una dirección de un envío de su momento que no la vamos a poner pero bueno está por aquí la nevera y la veis vale ahí está y por aquí una neo geo usada que bueno está este toque de la neo geo me dolió ese toque de la neo geo aquí me dolió lo veis aquí ese se hizo en el envío tío la caja está muy bien pero si hizo este toque en el envío tío siempre lo veo y digo me cago en la puta porque si viniese así si la compras así diría yo bueno pues ya se compró así pero es que como se hizo en el envío tío me duele mucho ese toque eso es para jugar no es simplemente es que tiene ese toque pero está muy muy buen estado lo único que tiene aquí un toquecito pequeñito que se ve ahí bueno pequeñito depende de cómo lo veas del envío en su día que me lo enviaron así un juego la golpeó ahí por el envío pero bueno por lo demás te la enseño porque yo sé que a ti neo geo pues te gusta te hace feliz claro sobre todo que la vea la gente aquí ya hay mucha tengo otra para jugar tica sacando sacando consolas y tal y ya sabéis que este no se puede aplanar desde dentro le he dado un poquito y está aplanado lo suficiente no se puede más corcho pues era como la consola es muy grande muy difícil de manipular pues no se pueden hacer milagros tampoco corcho solía tener pues muchos golpes o solía tener muchas y es difícil encontrarlas aunque sea con el corcho de ese es súper frágil corcho así muy difícil y me decían le falta el corcho aquí al mando no es que este es el mando new style y no venía con corcho no viene con ese corcho encima vale trae otro corcho por aquí en el lateral encontrarlas verdad entonces tenemos aquí el otro coche en el mando new style 70 y pico mil pero viene con el mando new style la verdad como veis está en un estado que increíble lo que es el mando y la consola también manuales y todo está en un estado el puerto está blanco sí está muy guay no es a estrenar pero bueno está en un estado muy bueno y coincide el serial de la máquina con el manual y con la consola y todo enseñarla por aquí además un serial que no es muy alto que es un 70 y pico mil está muy guay estoy muy contento porque esta me costó muy poco para que cuatro pesetas por ella como quien no recuerdo cuánto para que por ella 100 euros 100 euros la compré en un lote en japón cuando venían los lotes y casi no paraba aduanas venía con un lote de juegos uno de los juegos fue el que hizo ese golpe en la consola y me costó nada me costó muy barata muy barata de hecho creo que me salió casi regalada porque cuando la recibí vendí la mía y con la mía es decir yo la mía la había comprado por por 300 y la vendí por 400 bueno la había comprado por 300 hacía años y luego la vendí por 400 cuando conseguí esta y lo que me sobró me sirvió para pagar esta es que fue un win-win quien dice pero bueno ya que estamos viendo neo geo aquí podemos ver los juegos de neo geo ahora y nos pusimos manos bueno ahí están juegos de neo geo a ver neo geo es una de las condiciones más más queridas por mí acabo de pillar mi neo geo es más metido el veneno en sangre virtua enhorabuena por la obra porque estaban todos dentro del armario unos 50 o 55 juegos de neo geo creo que son 50 a día de hoy 52 puede ser más o menos si no recuerdo mal ya lo tenemos aquí encima de la vida se ríe ahí a lo loco está la saga metal slug aquí en la es que la saga metal slug está ahí tengo el metal slug 3 occidental bueno y después aquí apuesto david los gordos no yo creo que arriba ha puesto david los gordos y luego fue poniendo los los más los menos gordos no pero claro lo que me lo que buscaba yo en neo geo es tener variedad en el catálogo no todo lucha entonces fui metiéndole variedad al catálogo qué tal la satur para coleccionar a ver satur está guay para coleccionar sobre todo a ver hay que tener en cuenta el estado de conservación de las cajas lo en satur las cajas pal pues ser conseguirlas en buen estado es muy muy complicado por eso mola mucho coleccionar la no es mucha la demanda de satur es accesible está el mercado accesible y también hay muchísimos juegos juegazos japoneses que salieron exclusivos japoneses que son muy buenos por tanto saturn es un gran sistema para coleccionar pero si buscas un sistema para invertir porque hay mucha gente que busca para invertir no para conseguir la chida comprar hoy barato y vender después caro no hay mucha gente en eso no lo recomiendo vale colecciona lo que compres y lo que te gusta saturno eso no es el sistema por antonomasia vale en ese sentido pero si es un sistema muy gustoso muy bueno para disfrutar el coleccionismo y muy satisfactorio es como mega cd no te vas a hacer rico con mega cd pero si tiene muchas rarezas y es muy difícil conseguir los juegos y da mucha satisfacción conseguirlos ese es el punto los juegos de neo geo es esto es una locura la saga entera metal slag he recibido mucho hate porque me han ofrecido 25 mil euros por esa mierda de ahí por el vende uno si la gente no se lo cree pero que sepan que es verdad es el juego vale ahora mismo mucho dinero cuánto ahora mismo puede costar pero bueno si mano es que dicen es que como dices habla sólo de mira yo lo que hable del metal slag ya lo tengo hablado en el canal tengo el metal slag terminado con un crédito hay un vídeo ahí que nadie se ha visto tiene 6.900 visitas curiosamente lo que lo que ve la gente y al final al final es que la gente es así mirad el el los vídeos del canal mirad mirad es que lo vemos y se ve claramente lo que hay lo que no hay es que no hay más más será que la que darle mira si de hecho ya ya me aparece aquí el vídeo 6.900 visitas pero lo vamos a ver en en la estadística lo vamos a ver en la estadística aquí en el contenido lo vamos a ver claramente metal slag metal slag y nosotros buscamos aquí vamos a ver busca bueno aquí lo tenemos vale por ejemplo la venta del metal slag falso a ver un segundo es que lo quiero filtrar lo vamos a poner aquí metal slag yo creo que se va a ver aquí no ahí está la venta del metal slag pues la venta de metal slag por 30k fue falso pues mira tiene más visitas tiene mil visitas más que el gameplay y el de pagué 2.500 por el manual 9.235 pero es que hay otro de una oferta oferta de oferta mira voy a poner oferta del metal slag no es este este juego me ofrecen creo que es si vamos a ver hay uno del quizón del quizón and counter yo creo que es un suscriptor suscriptor puede ser el que me ofrecen suscriptor un segundo vamos a ver bueno no que tienen más visitas vale que tienen más visitas ese es el punto que si la comida cuesta dinero lo demás imagínate incluso el médico pues sí imagínate ese ese es el tema vale pero bueno que que el vídeo del gameplay tiene menos menos visitas que los vídeos donde se habla del precio de este juego básicamente no no son otros canales en eeuu por eso es en el secundario pero bueno es más difícil porque muchísimos las conseguía precios que no a día de hoy pues sería imposible por ejemplo este me costó 200 euros a ver los precios a los que me ha costado esta saga pues el metal slag ciento y pico euros el metal slag 5 700 euros el metal slag 3 200 euros más o menos el metal slag x me costó 44 500 voy a decir 500 y 500 euros el metal slag 2 me costó 400 me costó 400 y el metal slag me costó 2500 el manual y 1300 cartucho y caja 3800 todos cuestan 10 veces más a día de hoy todos cuesta 10 veces más curiosamente el metal slag que pagué 3000 y pico ahora cuesta 30000 el metal slag 2 que pagué 400 ahora cuesta 4000 el metal slag x que pagué 500 ahora cuesta 5000 el metal slag 3 que pagué 200 y pico ahora cuesta 3000 el metal slag 4 que pagué 150 ahora cuesta 27 meses ya 1000 y pico o 2000 por lo menos gracias switcher 200 gracias por esos tres esos tres anillos y el metal slag 5 700 pagué 700 y ahora cuesta 5000 este igual no es el 10 no es por 10 pero pero bueno el tema es que apes que es que yo vendiéndolos ganaría mucha pasta con esto pero es que yo no quiero vender esto estas son auténticas joyas son juegazos y eso es lo que se pone en valor en el canal que son juegazos y por mucho dinero que me ofrezcan me es complicado venderlos al final es pasta porque al final el dinero mueve el mundo no y si necesitas pasta para x y x tal pues siempre te lo plantea siempre te lo preguntas pero joder nunca vender bajo ningún concepto tío 40k del hotel el camecero es eso me costó 200 también 100 y pico me costará un poquito más caro 700 euros nadie pagaba esa cantidad pero por eso la gente tiene metal slags ahora cuando yo pagaba 400 conmigo pagaba ese lo compré dos veces lo compré de japón no aparecía foto del lomo cuando lo recibí tenía sanfeis el lomo volví comprar otro sin sanfeis y vendí el mío a mí me faltan todos para completar la saga bueno no puedes comprar en recopilaciones otros juegos en mbs que hay por ahí no hay ningún problema 500 y recibía los mismos comentarios que recibo ahora acerca de que la especulación de que estaba gastando mucho es que lo de especulación es así especulación es cuando venden los demás esto nació lo de la frase especulación cuando venden los demás es una frase que nació en un por parte fue de un tema de un italiano que pertenecía a un grupo de facebook de venta y coleccionismo y compra de juegos de neo geo el italiano el maldito italiano estaba en todos los posts de ventas criticando los precios caros que si especulación que si precios caros que si no sé qué que no sé cuándo pasaron 23 años y el italiano decidió vender su colección y cuando la puso la venta pues los precios que la había criticado ríete de ellos ríete de ellos los puso por las nubes y le puse yo le puse yo y otra gente le puso un meme especulación es cuando venden los demás no y el dios se picaba el dios se picaba claro estuviste todo toda la vida criticando los precios y ahora vendes tú y ahora son ahora es nostalgia no ahora es que son caros porque los juegos tienen un valor para mí para ti para ti que estás en el chat para todo el mundo no hay ni especulación ni nada si los vendes los vendes y los compras y se acabó tontería tonterías las justas astur 12 34 56 gracias astur 1 2 3 4 5 6 un abrazo astur tío se te quiere gracias por 14 meses con la suscripción tiene un abrazo hasta que le cuadra el precio claro dinero y que estaba haciendo el idiota yo la verdad es que sabía que esto estaba regalado la gente decía que estaba loco gastando 400 y 500 euros por los juegos windjammers galón marcoz de wu el windjammers me costó menos de 100 es una barbaridad el windjammers es que fui a poner el rápido fui a por los buenos rápido porque tengo una colección tan guapa de juegos buenos porque fui a por los buenos rápido salvo el metal es la que me costó bastante más conseguirlo el resto fui a por los gordos y buenos rápido fui apurando a conseguirlos los guapos por los magician lorgos para los que me encantan ese me costó 50 30 y pico euros por ahí me costó el ghost pilot escuchadme bien ghost pilot robo army y cuál era el otro robo army ghost pilot y cuál era el otro el aerofartes 50 lo compré por separado creo que eran tres no lo recuerdo me salían el 90 o 100 euros los tres a estrenar de negocio a estrenar vamos a hacer uno de estos días un especial neo geo voy a traerme aquí los juegos la consola vamos a hacer un especial de coleccionistas y para coleccionistas para que podáis buscar neo geo para que puedes comprar las cuales que es lo que tenéis que mirar en las consolas que es lo que tenéis que controlar que es lo que tenéis y mirar en los juegos cuál es la mejor forma de comprarlos dónde comprarlos cómo comprarlos vamos a hacer un especial vale espectaculares shengoku 2001 el flash rally top hand un gameplay si a ver en semana santa hay que hacer algo gameplay vale porque la gente está por ahí de vacaciones y yo también tendría que tomar algo de vacaciones pero tenemos el eilman que a mí me encanta banda sonora increíble shot troopers mil 521 euros creo 26 mil 526 euros por ahí me costó super secondes mil 521 euros mil 500 más el envío inferior a la primera parte pero muy jugable también es muy bueno blues journey es mira es que puedo encontrar yo creo que que el canal de la venta dame un segundo el día en que lo compré el show troopers 2 es que yo creo que sí win ya ver se encontrará el wind jammer yo creo que el wind jammer no el wind jammer no lo encontraré vale pero el su trooper sí shuk un segundo shock troopers yo creo pero más o menos un segundo a no que estoy aquí no tengo que mirarlo aquí un segundito un segundito un segundito pero tengo que mirar un segundo shock troopers a ver troopers lo encontraré vamos a ver si 2015 si aquí está has comprado has comprado has ganado has ganado aquí está has ganado no comprado el cambio es en tu compra que no vudú pago del artículo confirmación de tu pedido shoot troopers 2 aquí está aquí está aquí está mira os pongo la aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está mil 521 euros tío mil 521 euros ahí está tío que locura tío de hecho yo no sé joder tío es que salen una dirección aquí tío la mierda tío mil 521 euros de hecho bueno pongo aquí esto nada mil 521 euros salen una dirección ahí espera que lo voy a subir aquí y lo voy a poner aquí ahí está ahora sí sí que lo puedo enseñar ahí lo tenéis vale pues para un segundo un segundo un segundo ahí ahí vale ahí está vale mil 521 euros ahí lo tenéis esto fue pagado el 30 de diciembre de 2014 30 de diciembre de 2014 mil 521 euros tela esto es imposible que salga del guiña más imposible esto es imposible 2011 tengo email desde 2011 pero no no perdón de 2015 nada no no creo que de guiña más lo tengo sería locura christian pérez graciñas por esos 29 meses un abrazo y ya era pasta eh para el 2014 te decían que estaba loco eh fijaos que me gasté en 2014 mil 521 euros por el shoot troopers cuánto vale ahora el shoot troopers cuánto vale cuánto vale si me lo dices en 2014 te llamó loco es que los juegos ya estaban caros eh ya había especulación en 2014 eh no pensáis que esto de las cosas de las especulaciones de ahora eh cuidado eh bueno 4.500 más aduanas y más toda la vasca ¿no? shoot troopers neogeo ese es el punto ¿no? 4.500 si bueno no en España ¿no? ¿se está vendiendo en España esto? si en España a ver y es original bueno 4.500 bueno pero está en peor estado que el mío el mío está nuevo está en peor estado está aquí tocado eh en el insert tiene ahí toques en el insert pero de todas formas si tiene algún roce alguna cosita aquí sí que está tocado eh aquí está tocado pero bueno que no mucho eh o sea que está está bien no está mal del todo la pelotina también yo creo que la doble pero bueno no, no, no está mal no está mal no está mal está el manual ahí bueno sí lo veo original eh 4.500 te lo compro bueno 7.000 y pico aquí eh ese se venderá eh por 4.500 pero claro vamos a ver por allí un segundo no no hay ninguno vendido a ver yo entiendo que unos sí digo si son 4.500 ya son 3.000 euros más pero quiero decir lo que si vas a pagar 4.500 lo quieres perfecto también es verdad falber90 gracias por esos 46 me sacos crack un besito seguimos la resort 350 pagué plus journey hace poco 350 es un plataformas limitado técnicamente no de los mejores técnicamente Neo Geo pero también muy jugable muy divertido art of fighting con unos sprites unos zooms increíbles una saga también ese me costó 150 el art of fighting buena compra buena compra art of fighting y no sé dónde lo compré no recuerdo dónde lo compré art of fighting está nuevo está nuevo es difícil y también muy satisfactorio a la hora de mutation nation me quedo sin él ese me quedo sin él no sé si quedarme sin ese o sin el occidental creo que me voy a quedar sin ese sin el japonés me voy a quedar con el occidental por tema de venir en inglés caja y manual y ese es que está muy guay ese a jugar nan 75 viewpoint el viewpoint tío es la caña es el juego muy difícil pero está nuevo también música de new jazz maravilloso no son muchos juegos porque en realidad son 50 pero están bien seleccionados como veis hay variedad de géneros shooters run and gun hay shooters si es que hay de naves hay juegos deportivos hay también juegos de plata variedad es lo que me gusta variedad de géneros y eso es lo que me mola lo que me cunde variedad de géneros plataformas beaten ups que neo geo ese es un juegazo ese está como nuevo ese lo tuve japonés tocadete en el insert y lo compré como nuevo y vendí el japonés es que están están no no me voy a deshacer de nada es que es jodido deshacerse de esto es que son joyas increíbles este shengoku 2 cuanto vale ahora cuanto cuesta conseguir un shengoku 2 nuevo así sin occidental cuanto cuesta es que es una barbaridad es una barbaridad te piden la luna te piden la luna por esto shengoku 2 te piden la luna el japonés cerca de los mil pavos entre envío y aduanas y tal cerca de los mil pavos y seguro que no está ni nuevo pero el occidental mil y pico te piden aquí y eso que están tocados estos unidades este ya no está no está como el mío mira mira como está aquí el insert mira como está el insert está usado está tocado bueno tiene el manual francés pero el mío es que está nuevo eso está eso está jugó a una consola que en juegos de lucha tenía mucho mucho ese también ese lo compré en hit japan 2006 en hit japan y me costó 160 euros y ya era caro en su momento 160 potencial pero en beaten ups era una consola que burning fight ese también está nuevo yo que sé el mutilion nation es divertido entretenido este entretenido pero es muy inferior a los beaten ups grandes de capcom incluso hasta de konami es de verdad cuando las consolas eran consolas y no eran ordenadores si dejamos del lado el valor económico con cual te quedas tres para mí el mejor juego en dos dimensiones no se habla de juego las consolas a ver las consolas iban a los arcades iban a hacer el arcade en casa ese era el tema lo que se buscaba en la época el arcade en casa punto no había otra cosa el arcade en casa lo que se buscaba no eran ordenadores ahora jugamos a first person shooter no a juegos a yo que sé al alcalo duty al al fortnite es que vale entiendo que fortnite es un juego de consola bueno una acción en tercera persona pero es que en realidad ya los arcades desaparecieron y ahí ya el concepto de neogeo es un concepto que existía en la época a día de hoy ya no existe ese concepto ya se perdió totalmente las tensiones de la historia es este este es un juego que salió mejor que el metro mejor que el castelvania mejor que cualquier cedra para mí es el mejor juego en dos dimensiones de la historia para mí sí para mí es el juego que pones y aún a día de hoy te sorprendes largo exprime caminos alternativos animaciones épicas cada cosa cada día que lo pones te sorprende con una cosa nueva con un detalle en el que te fijas y no te habías fijado antes es una cosa de locos este juego es una cosa de locos consola al máximo tiene unos gráficos es que mirad como están dibujadas esas nubes mirad como la hélice del helicóptero como está dibujado con que gracia con que carisma está dibujado todo y hecho todo mirad estos restos de los aviones destruidos y de enemigos derrotados ahí cada resto cada resto es diferente el uno del otro este es como una chapa esto es no sé lo que es pero tornillos o lo que sean pero es que esos restos son diferentes que es uno del otro entonces van girando los restos van girando no es una explosión que termine no es una explosión que es que este juego es absolutamente maravilloso cada cada ilustración y porque esto tenía que estar ilustrado fijaos fijaos como empatan los proyectiles como se deforman como se deforman cuando los lanzas como impactan en la nave enemiga como hace una explosión diferente primero esta luego otras varias explosiones de cada proyectil explota explota y salen los trozos sale esa nube que es dibujada es que solo eso ni te paras a apreciarlo ni lo ves pero hay que dibujarlo esa nube hay que dibujarla pam pam y hay que ver esos trozos ahí dibujamos pam pam esos dibujamos ahí y después explota la nave veis la nube la nube tiene diferentes formas se hace después más negra vale se hace después más negra y sale el motor del avión sale el motor que cae hacia abajo el motor cae por su peso caen las partes más pesadas caen abajo vale y las partes que hacen fricción con el aire que son las más pequeñas esas chapas y tal pues se van hacia arriba no las más pequeñas y todo se separa es que es una pasada es una pasada es una auténtica pasada es una este juego es una pasada este juego es una pasada es una barbaridad es una barbaridad una barbaridad absoluta no hables mucho de la belleza del juego que luego te caen X por no hablar suficiente de cuánto valen claro claro no aquí no hablamos de la belleza de los juegos lo que no hablan son ellos que nunca han explicado esto nunca nadie en ningún canal de YouTube bueno por lo menos esta explosión no la han enseñado ha hablado del arte de este juego de lo maravilloso pero nunca nadie te lo ha explicado así en ningún canal de YouTube en ninguno donde habéis visto esta explosión artísticamente así representada y así explicada y así hablada es que es así es una maravilla es una maravilla este juego cada muerte es que las muertes incluso no solo la explosión de este avión todas las muertes de los personajes y de los enemigos tú ves aquí hay otra muerte bueno aquí lo está poniendo David pero aquí la música el carisma de los personajes fíjate que a ver le vamos para acá aquí mira fíjate como sigue los efectos de iluminación del helicóptero los efectos de iluminación del helicóptero mira las hélices fijaos el tema de las hélices del helicóptero este detalle lo estoy viendo ahora y lo estoy descubriendo ahora con vosotros la hélice se mueve y tal pero hay un momento en que la hélice se para puedes creer que es un frame de animación donde la hélice está parada y ya está no es que la hélice está en esta posición así así en diagonal luego la hélice gira entera a ver un segundo ahí gira entera y luego hay otra y la posición es totalmente diferente de la hélice luego hay otra y luego la posición totalmente diferente y luego está perpendicular la posición luego otra y luego se pone perpendicular y ahí la tenéis perpendicular es una pasada es que esto es una locura esto es una locura esto es una locura es una locura este juego es una locura este juego es el mejor juego en dos dimensiones que salió el mejor juego en dos dimensiones Mario, Mario, Mario a mi artísticamente jugablemente también, porque no Mario jugablemente es una pasada, musicalmente pero este también, o sea, este título artísticamente, para mi es el mejor de la historia, el mejor en dos dimensiones, 3D ya habría que meterse más, pero en dos dimensiones para mi, y lo digo sin casi sin género de dudas y mira que me cuesta decir, esta cosa es la mejor de todas, o esta consola es la mejor, o este tal es lo mejor, no, esto por lo que estáis viendo, y bueno, ya no nos metamos en la fase de los zombies, como mueren como tienes una bomba que es escupir un chorro de sangre bueno, es una pasada, esto es una pasada de un carisma espectacular este juego además es larguísimo rejugable, es una locura es una barbaridad, es una cosa de locos, de auténticos locos, es como Dark Souls, Demon's Souls y estas cosas que es de locos, de artístico, brutal, todo muy al detalle, muy que te lleva que es una experiencia, es una pasada, esto es una pasada una locura el carisma de los personajes cualquier animación, cualquier frame cualquier cosa es arte en este juego es que hasta las muertes es que parece tontería lo que estoy diciendo, hasta las muertes son arte es que te paras a verlas, como lo estamos viendo y dices, joder, esto es la locura es que tú ves un juego de super en el contra lo podemos ver, el contra y tal los frames de animación del contra de la muerte de un emir mola, artísticamente tal la super no era la Neo Geo evidentemente, no podía poner tantos frames pero es que la explotaron hasta el extremo es que la Neo Geo la explotaron hasta el extremo pagaría por verte jugar a la del del ring y experimentar lo que es obra maestra yo me he terminado la del del ring vale, he terminado la del del ring lo he jugado lo tengo en PC no lo pongo no lo jugamos aquí porque estaríamos aquí cuatro gatos vale, pero bueno yo me he terminado Dark Souls toda la saga Dark Souls me he terminado el Demon's Souls de hecho lo compré de salida la edición Black Phantom Edition que haré un vídeo se me ocurrió una idea en el coche esta mañana de un vídeo guapo que puedo hacer de un vídeo guapo que puedo hacer ojito con esto vale no voy a dar la idea y tal pero hay un vídeo guapo que voy a preparar sobre tal Dark Souls Dark Souls 3 también del del ring vale el Bloodborne no lo jugué aún ese no lo jugué aún vale es el mejor juego de golf de la historia bueno y este también lo que pasa es que a ver esto es Metal Slug esto es Metal Slug es que mirad las es que lo mismo que vimos mirad las animaciones vosotros os podréis creer os podéis creer podéis pensar que esto está digitalizado y eso es lo que me he preguntado yo pero está ilustrado no está digitalizado no está digitalizado está ilustrado y es una ilustración que parece una digitalización y ese es el punto ese es el punto mirad mirad los frames otra vez de esta auténtica barbaridad mirad 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 es lo que me pregunto esto está ilustrado digitalizado esa pregunta siempre me la hice pero que pasada mirad 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 está ilustrado y parece digitalizado parece que es un vídeo de una persona que la cogieron mirad es que es una locura 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 es locura también desde el punto de vista artístico la bola como sube como baja como es que es una locura como va pasando es que es una belleza artística es que hay que verlo como va la bola y capturan la belleza del golf es que capturan la belleza artística del golf es que el golf es artístico en sí yo no he jugado nunca al golf pero he ido a un campo de golf a ver jugar he estado tirando unos tiros allí una mierda no le daba la pelota bueno la bola no le daba la bola de golf pero luego vino un profesional un profesional que entrenaba con uno de los más punteros de golf el Sergio Sergio García se llamaba bueno cogió le pegó la bola y salía la bola así oías el sonido del viento y veías la bola y es espectacular verlo espectacular una auténtica belleza una auténtica belleza ese deporte una belleza increíble salir la bola así es impresionante de hecho lo podéis ver es que la bola sale disparada y además que va girando en el aire y es una belleza verla salir del paddock se llama yo no soy experto en golf pero me parece una cosa preciosa maravillosa y este juego dentro de sus limitaciones capta ese tema el ti se programó a la par que con el Metal Slug las músicas son muy similares las animaciones son maravillosas te queda bueno a ver vamos a coger uno podría coger otro mañana pasado mañana yo creo que me voy a quedar con Last Blade 2 Last Blade 2 o la primera parte o me puedo quedar con el Sengoku también el Sengoku 2 que artísticamente una belleza pero hay que entender que artísticamente este título es increíble este juego recuerdo que lo compré a 160 euros ostras recuerdo que también era un loco otra cosa tío a ver las cataratas del tras tío toda la mierda esa tío es 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 locura quizás el 2 más no es tanto como los otros porque fijaos tú ves estas animaciones y ahora parecen muy simples dices es que acabamos de ver las animaciones de Nazca del estudio de Metal Slug y lo comparas con esto y esto que es una belleza también quedan a la altura del betún dices esto parece más simple pues si las vemos ahora y parecen más simples donde Nazca te hace arte te hace un movimiento que no dices no es un juego cualquiera no Metal Slug y Big Tournament Golf no son juegos cualquiera es que ahora en videojuegos ahora tenemos películas interactivas esto está un escalón por debajo de Metal Slug y Big Tournament Golf este juego es que se ha multiplicado casi por 10 lo que son pero mirad la belleza de los escenarios y todo es indudable es precioso pero evidentemente Metal Slug está a un nivel a un nivel superior por eso es lo que es Metal Slug vale un escalón y alguno más quizás podría ser los precios y como no van a costar si son increíbles lógicamente la colección de Virtua no es únicamente Neo Geo Aes así que echamos mano a la no es Neo Geo Aes y lo veremos durante esta semana que va a haber especiales gracias por ver el video y lo veremos